La verdadera historia de Popeye Popeye el marino, un personaje que según fue inspirado en una persona real Un particular hombre que era conocido por su gran fuerza y valentía De enfrentar a peleadores más grandes y fortachones que él Y además salía ganando Hace 92 años, exactamente un 27 de enero de 1929 Apareció por primera vez Popeye Nunca me hubiera imaginado que Popeye el marino hubiera sido real O sea, no sé ¿Saben quién es Popeye? Ahora te preguntarás en dónde apareció Fue en una tira cómica ¿Y Olivia también? Que llevaba publicándose en el periódico de New York No sé Su creador fue Elsie Chrysler Sager Y desde entonces la historia comenzó Lo que nadie sabía es que se había inspirado en una persona real Pero, ¿es esto de verdad? Bueno, se supone que se llamaba Frank Rockingfigo Quien fue marinero de origen polaco Y residía en el estado de Illinois En su físico tenía la barbilla prominente y era bastante musculoso y fortachón Además, se dice que tenía un temperamento bastante fuerte Que hacía que se metiera en las peleas callejeras Era un golpeador No se sabe de qué tamaño era él Pero seguramente había personas mucho más grandes Y a él no le importaba Y allí estaba dándole duro a todos Pero lo importante es que si comía sus espinacas Eso es lo importante Las espinacas Un carácter fuerte ¿Y si Olivia era real también? También se dice que después de trabajar ponía una silla afuera Se sentaba e inclinaba la silla para atrás con su pipa en la boca Y se dormía tomando el sol Los niños que pasaban se acercaban a él Hacían escándalo y salían corriendo Frank se despertaba de golpe y saltaba de la silla Agitando sus brazos listos para pelear Pero ya era tarde Los niños estaban lejos Se dice que este personaje de la vida real Fue suficiente inspiración para que en 1929 La inmortalizaran en una tira cómica en el periódico New York Jordan Por lo que obviamente quedaría para la historia Seguramente esta no te lo sabías Se le nombró como Pop Eyes Que en inglés significa ojos al Tom Pero con el paso del tiempo Fue más popular como Popeye Así de corrido O sea Que prácticamente fue una mala traducción ¿No lo crees? Se cuenta que Olivia también fue basada en una mujer llamada Dora Pascal Y Brutus en un grandulón que llegó al puerto donde vivía Frank Popeye originalmente iba a ser un personaje secundario Pero tuvo éxito Y más tarde se convirtió en el principal Junto a Olivia como su amada Y Brutus como el villano También se fueron anexando personajes como Coco Liso Que se convertiría en su hijo Como si se tratara de un superpoder Su fuerza se multiplicaba cuando comía sus espinacas Así que cuando se encontraba en problemas O cuando necesitaba salvar a Olivia Solo se comía sus espinacas Y ¡Bum! Tenía fuerzas Esa inspiración salió porque en un tiempo se creía que las espinacas Tenían alto contenido de hierro Debido a un estudio del científico alemán Yvon Wolf Publicado en 1870 Donde se colocó mal un error en la coma Yo me como mis espinacas por Popeye La verdad ¿Y te da la misma fuerza? No siento nada Pero siempre pienso en él Te quedé ahí Y parecía que el hierro Era mucho más de lo que traían las espinacas Esa fue la causa De forma que la cantidad se vio multiplicada por un error Se pusieron 30 en cada 100 gramos Cuando en realidad eran 3 miligramos Engañando hacia todos que era la principal fuente de hierro por mucho Pero luego Obviamente se desmintiría ese error Pero que no acabó con el mito de la superfuerza de Popeye De hecho Popeye fue el responsable del consumo de la espinaca en Estados Unidos Aunque según una meticulosa investigación Se comprobó que no existió tal error en la transcripción Y que tan solo fue un mito Pues el doctor May Sutton No encontró nada sobre el error de transcripción de Yvon Wolf De esa época A pesar de la fuente de inspiración para crear a Popeye No existe nada oficial del creador que asegure que esta historia sea totalmente cierta Aunque la tradición de Chester, Illinois Sostiene que Popeye Fue inspirado por el residente de la ciudad Frank Rocky Figo De hecho La señora Lee Ustuger Habitante del lugar Apoya el argumento y dijo Frank Rocky Figo era un personaje familiar en Chester Y se le atribuye la inspiración de Popeye de El Silcrisler Por otra parte Se sabe que la ciudad natal del creador Es la misma donde vivió Frank Y sobre la foto que generalmente aparece en internet No es Frank Sino que le pertenece a un marinero de 1940 Apogando como Popeye Esta persona tenía 29 años Y solo usan su imagen para especificar Cómo se vería posiblemente Popeye en la vida real Si te gustó el video Pues me siento un poco feo Claro es que el hombre al crear la historia También tuvo que meterle su toque Porque a lo mejor por la historia simplemente era con un señor Era pescador Se sentaba ahí en el muelle Se ponía con la pipa y ya está A mí me fallaron con unas espinacas Eso fue una mentira para que los niños consumieran Me siento súper Mi mamá me decía Comen tres espinacas Porque son de Popeye Y que se ve que ¿Ustedes decían eso? Me las comía y Y desde entonces me gustan Mira me gustan ahora de grande Sí Pero ya no me las voy a comer Chingazo mal Deberías haberle dicho Me las como pero nunca me dieron fuerza Entonces no son las de Popeye Me siento súper guía Pero por lo menos que las comía Las espinacas son muy buenas Sí pero Popeye no En la vida real no se les comía Estoy muy disgustada No se les comía Pero está buena la historia ¿verdad? Sí Muy buena Me apetecería ver un día la de Freddy Mira arriba Sí Algún día La historia de Freddy Krueger Esa para más tarde Cuando haga Mello